Es el Valle de la Vega uno de los sitios de mayor importancia económica en el macizo huamuaya. Los cultivos varios y la producción de café son los renglones productivos a los que se dedican los más de 20 asociados de la CPA 10 de octubre. Hasta el sitio llegaron las máximas autoridades del partido y gobierno en la provincia y municipio de Cumanayagua, acompañados del presidente nacional de la ANAP. El empleo eficiente de la ciencia y la técnica para la recuperación del cultivo del café centró los debates de los participantes. Haciendo la hombricultura, tengo algunos casneros, recogiendo el estierco del casnero y los desechos de algunas cosechas y convirtiéndolo en humo de lombriz. Trabajo con la materia orgánica y con abonos líquidos de la misma humo de lombriz para obtener algunos fertilizantes y otros. Todo eso hay que combinarlo, hay que combinarlo y hay que darle salida. Yo creo que la misma medida que la gente se le incorpore conocimiento, además lo traigamos también y puedan ver de forma directa ahí en el lugar lo que se hace. Por nosotros el sector en materia de la aplicación de los adelantos de la ciencia y la técnica hay que seguir gestionando información, capacitación, buenas prácticas, pero tenemos que tener la capacidad para poder mostrar lo que se hace. Porque es parte de la identidad. Es verdad que se entiende, se comprende, se accede, pero lo que más tributa, lo que más aporta es que de forma directa el lugar se pueda ver. La despoblación del café y la estrategia para recuperarlo en el menor tiempo posible también quedó manifiesto en el encuentro. A partir de ese trabajo nos va a dar qué cantidad de plantas tenemos que montar. La campaña ahora para julio, ya empezar en julio a tener la bolsa llena para poder enfrentar el próximo año y va a ser en el 2023 el gran sellaje de las áreas en todo el país. Ahora ahí nos da cantidad de bolsas a llenar, cantidad de semillas, un balance total, cantidad de materia urgánica que tenemos que buscar, gestionar o que hacer en los lugares con poco que tenemos que hacer. Y también tenemos la posibilidad de ir adelantándonos e ir gestionando los créditos bancarios para poder enfrentar financieramente esta gran campaña. Nosotros fuimos élites en la producción de café y evidentemente se ha perdido esa gran producción por la situación que tenemos ahora mismo en nuestros campos y en la medida que los productores sean capaces, sean eficientes, sean productivos en lo que hacemos, bueno, tendremos mejores situaciones en su asunto. Y eso sí es responsabilidad de nuestros cooperativistas porque más casi el 90% de su producción de café es temado de los campesinos. De igual manera debatieron la situación actual para la producción de alimentos y las posibilidades de cada cual para intensificarlo. Es la 10 de octubre una de las formas productivas que en las montañas y en fuegueras puede exportar y vender en la zona de desarrollo mariel. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.